Ya sin la presión de afectar el meta del competitivo, la versión 14.9 se viene gigantesca, con nerfs para campeones que estaban demasiado fuertes y ajustes para otros que traían un estilo de juego un poquito desequilibrado. Ni la Velvet, les estoy hablando a ustedes. Además, nos acompaña una cara conocida en Actualizando. Les contaré del regreso de los increíbles aspectos en Perios y en Esports, el Capi Giral nos visita para ponernos al día con el MSI y Estral, nuestro campeón latinoamericano. Presten atención porque viene cargado. Yo soy Milky y esto es Actualizando. Comenzando por el carril superior, tenemos dos cambios. Una mejora para Kennen y una debilitación para Urgot. Pero esta es mi niña, así que solo vamos a profundizar en qué pasa con la rata eléctrica. Lo mejor que tiene Kennen para sobresalir es su ulti, pero a veces no le alcanza la velocidad para meter a sus rivales en rango. Con esta versión, ahora Kennen podrá tirar su ulti mientras se mueve. Igual y este buff te parece una cosa de nada, pero créeme que hará toda la diferencia a la hora de agarrar a varios enemigos con su tempestad. Ya se lo saben, ¿no? La jungla está llena de movimientos. Amumu y Sejuani tienen buffs, mientras que Skarner, Maestro Yi y Olaf debilitaciones. Para Velvet, un ajuste súper necesario. Empecemos con Sejuani. Para ser un jungla tanque, esta campeona del Fredjord no estaba aguantando mucho ni aportando gran cosa durante las peleas en equipo. Esta versión cambiará su existencia, ya que desde ahora su pasiva le da mayores resistencias y su W hace más daño base en relación a su propia vida. Con estos cambios, ahora sí vas a poder entrarle a las teamfights con la confianza de que llevas un tanqueso totote. Y con suerte y algo de manos, hasta te lleves una kill. Sí, Skarner salió de su rework hecho una bestia en top, y cuando Rayo trató de corregirlo, siguió siendo imparable, pero ahora en la jungla. En un nuevo intento por dejar a este escorpión equilibrado, su Q ahora hace menos daño y su W da menos escudo y ralentiza en menor cantidad. Ojo, con estos cambios, Skarner va a seguir fuerte en juego temprano y con un súper potencial para gankear, pero idealmente ya no se podrá mandar uno versus cinco en late. Vamos a ver. En elos altos, Velvet es un carrito último modelo capaz de ganarle a cualquier jungla en uno versus uno, pero en elos más bajos es un contraste total, ya que le cuesta un montón limpiar la jungla y, por lo tanto, escalar con objetos. Para equilibrar ambas realidades, ahora su pasiva le da menos velocidad de ataque y su Q escala con menor daño de ataque, esto para bajarle tantito su potencial en duenos. Por otro lado, su Q ahora hace más daño a los monstruos de la jungla, para quitar de menos en hacer los campamentos. Y hablando de Velvet, el objeto Fauces de Malmortius recibió un min-rework que lo hace súper atractivo para ella y otros campeones peleadores. El mayor cambio de este objeto es que ahora entrega omnivampirismo para que las habilidades también te cubren. Va a salir más caro, pero vale la pena porque te da mayores estadísticas. Sosa me dio un pro tip, cómprate Fauces de segundo y vas a tener un subidón de poder macizo. El carril central es el que más acción tiene con esta versión. Tenemos mejoras para Malzahar, debilitaciones para Arya, Aurelion, Casadín y Taliyah y el único ajuste es para Action. Con tantos magos viables en este meta, Malzahar es un campeón que estaba casi olvidado. ¿Para qué te animes a usarlo? Ahora su Q cuesta menos maná y su E tiene menos enfriamiento. La idea de estos cambios es que podamos verlo pushar fuertemente la línea y que tenga la oportunidad de sacarle ventaja a su rival. Arya anda en la cima gracias a que su kit de habilidades está potente, tiene muchísimo movimiento y daño suficiente para borrar con su combo a quien se le ponga enfrente. Para darle una oportunidad a sus rivales, se reduce el daño de su W y su ulti tiene más enfriamiento. Con estas debilitaciones, una buena Arya deberá escoger muy bien sus peleas, ya que posiblemente no tendrá su ulti para escapar si las cosas salen mal. Action tiene todo para ganar cualquier duelo en top o mid y luego darse el lujo de ir a otros carriles y sacar otras kills. Su problema llega con las peleas en equipo porque ahí su desempeño decae bastante. Con esta versión, su Q le entrega menos velocidad de movimiento y hace menos daño a súbditos, pero por otro lado, su ulti ahora va a pegar bastante más duro. El resultado de este ajuste es una etapa de líneas más difícil para Action, pero tendrá la oportunidad de derretir rivales con su ulti en las tinta. Los tiradores están bastante tranquilitos con esta versión. Tenemos debilitaciones para Jinx y para Twitch y Nila recibe un ajuste. Veamos en detalle a estos últimos dos. Twitch, imparable, derritiendo rivales en peleas en equipo, ¿les suena conocido? Sí, a mí también. Una vez más, esta rata anda fuera de control al grado que puede activar su ulti desde Narnia y matarte antes de que te des cuenta. Para que sus rivales tengan chance de aguantarle un intercambio, ahora cuenta con menos vida base. Su W tiene menos ralentización y su ulti le da menos daño de ataque. Gracias a estas debilitaciones, el juego temprano debería ser más difícil para Twitch y, por lo tanto, le costará más sacar ventaja. Actualmente Nila tiene un excelente potencial en los intercambios. Puede entrar, hacer daño, curarse y escapar. Desde ahora, su Q escala con menor daño de ataque, pero entrega más velocidad de ataque y hace más daño según la probabilidad de golpe crítico. Este ajuste cambia un poco la dinámica que teníamos porque ahora Nila tendrá que olvidarse de los intercambios cortos y el daño súbito, y deberá arriesgarse más en peleas largas. Soportes, no teman que no nos olvidamos de ustedes. Se vienen mejoras para Karma y Seraphine, debilitaciones para Pyke y Blitz y un ajuste para Yana. Revisemos lo más relevante. La idea de verla menos en mid es que Karma brillará como soporte, pero esto aún no sucede. Para darle un empujoncito y que esta campeona tenga mayor utilidad, su Q ahora ralentiza más y su ulti, en combinación con su E, dan más escudo y velocidad de movimiento. Con estos buffs, cualquier equipo debería amar a su Karma durante las teamfights. Aunque te cuesta trabajo creerlo, Blitz es de los soportes con mejor winrate. Gracias a su kit de habilidades, este campeón iniciaba peleas de forma exitosa, aunque hubiese fallado su Q. Para diferenciar a los buenos Blitz, de los que apenas se subieron al tren, ahora el escudo de su pasiva dura menos y su W le da menor velocidad de movimiento. Pues ni modo a practicar esos ganchos, cracks. Antes de esta versión, Yana era mucho mejor molestando a sus rivales que protegiendo a sus aliados, lo cual va totalmente en contra de su esencia. Desde ahora, su W hace menos daño, pero su E entrega más escudo. Yana dejará de ser tan molesta en línea, pero mucho más útil para su tirador. ¡Bien importante! Recuerden que les mencionamos todos los cambios del parche, pero solo vimos los detalles que creemos fueron más relevantes para el meta. Esta versión fue muy grande, así que les dejamos el enlace de las notas en la descripción del video, por si quieren ver todos los detalles. Invocadores, la línea de Aspectos Empirios, debutó en 2022 y fue a mora primera vista. Ahora, celebrando al MSI, el primer gran torneo internacional de LOLcito del año, esta línea está de regreso. Con seis nuevos campeones y un aspecto prestigioso. Sismemos juntos a quienes les tocó skinsita. Tiradores y jungleros, si juegan a Varus y a Nocturne, les aseguro que no van a poder resistir la tentación de estos aspectos. Empecemos con Varus. Miren esa energía azul-neón que se acumula en su arco mientras carga su Q. Cuando suelta la habilidad, un destello de fríos colores cruzan la grieta para encontrar a su víctima. Las cadenas de su ulti se transforman en tentáculos de luz que dejan al enemigo listo para que lo remates. Y ahora le toca el turno a Nocturne. Este espectro oscuro se carga de energía multicolor y rasga la realidad con sus garras durante su animación de Varus. ¿Quieres saber qué pasa cuando Nocturne apaga las luces? Una marca aparece bajo sus enemigos y cuando este asesino elige a su víctima, se desplaza como una ráfaga de luz hasta el objetivo. Y diría buenas noches, pero no aplica con las pesadillas. Ahora vamos con Brand y Malsahar, dos magos de no muy buenas intenciones y más que dispuestos a lucirse con estas skins. Estunear con la Q de Brand requiere su tiempito de práctica, pero con esta skin te vas a motivar con lo increíble que se ve cuando suelta todo su combo. Y si de lucirse hablamos, con su ulti vuelve a tus enemigos un incendio multicolor y luego tómate un instante para celebrar esas kills. Ahora hablemos de Malsahar, míralo de cerca brillando con el escudo de su pasiva y comandando a sus insectos del vacío, que con este skin se ven mucho más amenazantes y estilizados. Ya sabemos que a la hora de las definitivas, Malsahar no se anda con pequeñeces. En su versión Empiria, su rayo se manifiesta con un azul intenso, con vivos púrpuras de distintas intensidades, mientras que debajo del enemigo hay un círculo que lo ancla a otra dimensión. Akali y Kale son las campeonas que cierran esta entrega de Empirios. ¿Y de qué manera? Comencemos por Akali, quien ya nos tiene acostumbrados a skins increíbles y por supuesto que esta no es la excepción. Con su regreso a base, Akali brinca entre dimensiones, siempre dinámica y en movimiento. Su característica bomba de humo ahora muestra un patrón de triángulos y diferentes tonos de morado, hasta que de golpe unos cunaes amarillo-neón salen de la nada y terminan el trabajo. Kale, por su lado, tiene algunos de los efectos más espectaculares de esta nueva entrega. Miren por ejemplo su animación de Bark. ¡Ojo! Se las mostramos en nivel 16 para que la vean en toda su gloria. Ahora mírenla brillar en top. Cada golpe de sus espadas es una ráfaga de luces multicolor y con su ulti, la justicia se manifiesta como una explosión de destellos neón. Fanáticos de los aspectos exclusivos, Kale Empiria también llega con su versión prestigiosa, la cual no puede faltar entre sus tesoros. Lo que la hace súper especial. Sin duda, una joya para cualquier coleccionista. Por supuesto que luce los colores y efectos de esta línea de aspectos, pero la diferencia más grande es que en esta versión, si vemos la cara humana de Kale. Lo que la hace súper especial. Sin duda, una joya para cualquier coleccionista. Y hoy en la sección de comunidad, quiero darle la bienvenida a mi querida Eritra. ¿Cómo estás bebé? Muy bien, gracias. Siempre estoy muy emocionada de venir a este set. Pues mira, prepárate porque lo que se viene está pesado. Nos tocó verdadero o falso. Complicado, complicado. Pero no tengo fe. ¿Sí? Sí, dicen que la casa siempre gana, así que... Hoy ganamos, hoy ganamos. Yo confío. Si tú reveras un guarda enemigo y tu compañero lo destruye, ambos reciben oro. Verdadero. Gran actualización. ¡Yay! Muy bien. Vamos bien, vamos bien. La última de Saya se llama Plumas, Gagas, Vuelen. Según yo, no. Tiene otro nombre, ¿no? No. Es tormenta de plumas. Ándale, ándale. Min Saya. La planta azul de la jungla se llama Planta de Visión. Es correcto, es correcto. Tienes razón. Y eso también. ¡Oh! No, me hubiera puesto... Brote del vidente, ya me lo aprendí, gracias. La E de Smulder se llama Vuela, Vuela. No sé, podría ser tan troll que podría llamarse sí así. Pero yo digo que es falso. Es verdadero. ¡Oh! Voy a jugar Smulder ahora y voy a poner mi canción de fondo. Vuela, Vuela. La C de LOL significa Campeonato Brasileiro de League of Legends. La C de LOL. Yo voy a decir que es falso. Yo digo que tal vez sí, pero no lo sé, la verdad. ¿Era verdadero? No, 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 refunar, me voy. Pues la verdad no nos fue tan mal, las risas no faltaron. Y las funas tampoco. Muchas gracias por venir, Eritra. Gracias a ti. Pónganos en los comentarios cómo les fue a ustedes. Y ahora para darnos el mejor update de lo que pasa en el MSI, les cedo la palabra a nuestro querido Giral. Gracias, Milky. El Mid-Season Invitational arrancó este primero de mayo en Chengdu, China, en donde Estral Esports, nuestro campeón de la apertura 2024, sigue en la lucha junto a los otros 11 clasificados en la primera competencia internacional del año. El campeón de la LLA, CBLOL, PCS y BCS, junto al segundo lugar de la LCK, LPL, LCS y LEC, están disputando en este momento la fase de play-ins para decidir a los cuatro clasificados que se unirán al campeón de la LCK, la LPL, la LCS y la LEC en la fase de llaves. En donde uno de ellos terminará por coronarse monarca del MSI 2024. Por cierto, es la primera vez que el campeón del torneo tendrá su pase asegurado a Worlds 2024 y un cupo extra para su liga, mientras que la siguiente región, con mejores resultados, se asegurará un lugar adicional. El campeón del MSI deberá por lo menos clasificar a los play-offs de su región para garantizar su pase. No te pierdas toda la cobertura del MSI 2024 hasta el 19 de mayo por los canales oficiales de la LLA. Queridos invocadores, llegamos al final de este Actualizando. Espero que les haya gustado mucho y que les ayude a navegar en este montonal de cambios. Platícanme en comentarios cuál fue su movimiento favorito de la versión. Y en 15 días tendremos por acá a nuestro furro favorito, o sea, Papi Sosa, contándonos todo lo nuevo del próximo parche. No se lo pierdan, yo soy Milky y esto fue Actualizando. Actualizando. Actualizando.